Bueno Marcelo, un gran torneo, un gran día y un gran final para este certamen. Cuéntanos un poco de cómo se sintió en la ronda de hoy. Muy bien, la verdad muy muy calmado, mucha paciencia, no solamente en la ronda de hoy, pero durante toda la semana le dije al Cádiz, pues, ha hecho espíritu que lo podíamos hacer de manera tranquila y calmada, viniendo de atrás y sabía que la bandera estaba muy complicada hoy, así que si me daba chance de hacer 4 o 5 menos, sabía que podía ganar y bueno, me tomó solamente 3, pero obviamente muy contento. Ayer un gran final también, hoy pues igual, hoy verde y ayer terminó con un par espectacular desde afuera del green, en el 9. Cuéntanos un poco de cómo se sintió en el campo y en general en esta semana. Muy bien, la verdad yo creo que esto lo vengo trabajando hace mucho tiempo ya con mi equipo de trabajo, con mi coach, con mi coach mental también y obviamente pues mis patrocinadores, trabajo y paciencia, yo creo que eso ha sido la clave. Estar paciente, obviamente la técnica en el pod y en el swing ha mejorado bastante y yo veía venir algo así, digamos, hace bastantes meses, pero no se me da, el golf hay que tener paciencia y el día menos esperado llega. Por último, el mejor final en el torneo acá en Colombia, digamos, para empezar a viajar y para empezar a hacer todo lo del PGA y Latinoamérica. De acuerdo, me voy con una gran sensación, hace dos semanas quedamos segundos en el Nacional de Profesionales, también con un buen juego, mostrando, digamos, buenas señales y se me dio esta semana, así que obviamente muy contento y voy a Guatemala, un campo donde me gusta, donde me siento bien, he jugado muy bien, no se me ha dado en otros años, he estado muy cerca, pero voy con buena, obviamente, actitud, mucha confianza, así que obviamente tengamos una buena semana ya.